Se llama del río, avanzamos de esta manera, ándele No sé por qué te vas Si un grado no se puede interrumpir, cuando apenas va a empezar Por esta rola hasta la madre me partí, espero la puedas escuchar Para nada que me ponga más feliz que tu boca antes al hablar Nada nos podrá arruinar, ni a ti, ni a mí Tanto tiempo soñé verte cargar Tanto tiempo tuvimos que ver pasar, a que esto al final pasar Esa noche, en el techo de esa casa Más hirviendo bajo las estrellas, lo que se nos antoja Siéndome en tus ojos y sabiendo que te ibas ahí Nada nos podrá arruinar, ni a ti, ni a mí Yo sé que te tengo, pero no te tengo cerca de mí Siento que algo falta y eso que me falta eres tú Daría cualquier cosa por volver a ver tu sonreír Él aquí de frente, de mi frente, con tu cámara azul Nada nos podrá arruinar, ni a ti, ni a mí Yo sé que te tengo, pero no te tengo cerca de mí Siento que algo falta y eso que me falta eres tú Daría cualquier cosa por volver a ver tu sonreír Pero aquí de frente, de mi frente, con tu cámara azul Nada nos podrá arruinar, ni a ti, ni a mí Ay, no más mi primo, no son románticos Del repertorio de Conjunto Andaluz Esta noche con mi gente, de mi corazón, mi primo Vamos a bailarle, guapango, sabroso Porque la gente, de mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón